Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo una reseña con este jaboncito que es muy parecido al Roma, si se dan cuenta en las letras, en el detergente, en el aroma. Es muy parecido, muy muy parecido al Roma. Igual es biodegradable, pero cuesta mucho menos que el Roma. Esta bolsita me costó 20 pesos y es de un kilo. Y el Roma ya está casi en 38 pesos. Entonces vamos a probarlo. Les voy a hacer una rutina de lavadito de trastes, ya saben son poquitos, pero el chiste es que quiero que probemos este jaboncito para ver pues si las que les gusta el Roma es una buena opción o nada que ver con el Roma. Nada más como que te hicieron piratear la imagen, ¿no? Miren, lo compré en el Neto y me costó 20 pesos, ¿eh? Y es de un kilo, les digo. Huele igualito, se ve igual a estas bolitas, miren, el Roma. Y pues prácticamente las letras casi son parecidas. Entonces los voy a poner por aquí. Ya saben, nuestro pajita limpio. Vamos a poner un poquito. Y lo vamos a poner tantita agua. Ya saben que no le he hecho tanta porque me gusta acabar mi jabón, ¿sale? No me gusta dejar mi bandeja llena y llena de microbios y bacterias porque el estrapajo una vez que entra y sale, entra y sale, ya mete bacterias. Y les van a decir, son trastes, sí, pero aquí metemos la boca. Toda esta orilla tiene nuestras bacterias. Miren. Bueno, se hace espuma bonita. Y les digo que vuelve igual. Vamos a poner un poco de esa noche luego, ¿sale? ¡Suscríbete! Y fíjense en los comentarios ¿Cómo celebran ustedes la Navidad? Yo esta Navidad y la otra han sido tristes Porque pues ya no está conmigo mi mamá Mi mamá se lía Mi abuelita que era como mi madre Y pues ya ha sido difícil Ese bicho asqueroso nos quitó a mucha gente bien querida Pues ni modo, así es la vida Y siempre se lleva la gente buena Siempre Pero pues ni modo No huele a nada, a nada huele en los tristes No deja aroma Esto me gusta Porque les digo que cuando tomamos té o eso Ahí sale el aroma del perfume del jabón Miren Miren Quedan bien limpiecitos No, 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 no No, 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 no Así como el aroma que ven que no hay caroma Así es Y miren Miren La marca propia del neto Ahí dice que es Tiendasneto.com No sé No sé No sé No sé No sé Exactamente de esa empresa A ver Ahí Ahí hay una opción para las que les guste el rono para que no paguen tanto ya se están pasando de lanza es que un jabón 50 pesos ya no mancha pero es por la demanda que tiene entonces ya la compren o la compren otras opciones para que bajen sus precios más justo para hacer pasos de lanza estos bols como me gustan pero están bien pesados para lavarlos bien pesados ya se habrán dado cuenta que luego suelto uno que otro es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Platziquenme que hacen de comer! ¡Miren! ¡Lástima, murieron! Soldado caído Volverlo en un cartoncito Y ahora les voy a enseñar Cómo tenían las barritas Que hice Miren, aquí tengo una Playera, miren, ya está, está dura Miren Ya está seca Vamos a Les voy a enseñar La barrita Ya saben que es con lo que más le diríamos La salsa de jitomate Vamos a ocupar una de las barritas Que hice del Vanille Igual es un montón de vanille Pero un montón Si no Me encuentro que la potencializamos Ya se lo voy a saltar por aquí Un ratito Vamos a embalucharlas bien Entonces compren su jaboncito En el neto 20 pesos Y sale bueno Igual que el Roma Si no es que está mejor Entonces Esta es una opción más Para las que les gusta el Roma Cuesta 20 pesos Es biodegradable Y con poquito Mira Y también me sobra Que montón de jabones Un montón Sale Vamos a ver si ya lo quito La manchilla Ya Ahí está No voy a tirar mi agua Porque puedo lavar Un trapito de cocina Entonces Para las que me dijeron Que no Que el día de la sangre De la reseña Que tienen bacterias Que no la use la niña Que no pasa nada Esta ropa ya no la usa mi hija Son dos playeritas Son las con las que hago Los retos Acuérdense ¿Sale? Nada más que luego No ven los videos Y no saben El contexto Entonces miren Ahí está Hagan sus barritas Y miren No se desmoronan Ni se desquebrajan Ni se despedazan De 20 pesos Sale muy muy bueno Las dejo Ahí voy a dejar mi agua Porque voy a lavar Otro trapito Con ese vanish Que queda ahí Cuídense mucho Nos vemos la próxima rutina Suscríbanse Denle like No olviden darle like Bye Bye